La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede donar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar de eso que al bailarte con tu lado cadera? Y ese suelo que quema por el trinento, también te enviará. Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Ahora, para esa knew la locura ahora, no estoy a mi lado o quien va aionar. No tenés te metido todo… ¿Para esa knew la locura ahora, no estoy a mi lado, o quien va a llegar. Añada Zia La mano arriba,��니 que lo pruebas entera Kuduro es un lugar, sueno, mi es cuento. ¿Al warto successful as cosas cuando estudian colombieada? La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, 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 mueve la ¡Voy bailando! ¡Voy bailando! I'm telling to you mama, there's no need for a drama But I don't want to study, I just want to party I'm a needy man, you know what a needy is Don't wait for me awake, I'm coming home late Maybe at five, maybe at six Look at me mom, I'm dressing like a I just want to party Mama, yo paso de todo We can, 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 play We can, I'm telling to you mama, there's no need for a drama But I don't want to study, I just want to party I'm a needy man, you know what a needy is Don't wait for me awake, I'm coming home late Maybe at five, maybe at six Look at me mom I'm dressing like I'm having a great責任 But I don't want to, I behöver the ill Or let the joy Gracias.